Así que, a la tarde, estaba ahí. ¿Quieren verla? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¿Todo bien, Caro? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Trabajaste? Bien, bueno, pasaste. Muy bien. ¿Te despejaste un poco después de todo lo que se estaba hablando acá? ¿Elegiste irte por eso también? No, no elegí. Tenía la fecha programada hace mucho tiempo. Un trabajo muy importante para mí. Muy contenta. ¿Cómo estás llevando estos días, Caro? ¿De la separación? Bueno, ya es pública. No, no voy a hacer comentarios de eso. ¿Vos estás tranquila? ¿Vos estás bien? ¿Se te ve así? Como en otros momentos que has pasado, situaciones parecidas. Trato de estar lo mejor posible para mi familia, para mis hijos. ¿Te enteraste de esta nueva causa que se abrió en Catamarca, que también te tendría implicada a vos? ¿Se está hablando? Claro. ¿De eso tampoco vas a hablar? Claro, a mí algo que me llamó la atención fue que ayer se dio la información que hablaste con tu ex-suegra, con la mamá de Roberto. ¿Dónde está mi auto, sí? No, porque si no... ¿Este viaje te sirvió para descomprimir un poco? ¿Estás haciendo una pregunta? Caro, para... Allá. Listo. Caro, preguntarte por el tema de que hablaste con tu ex-suegra y dijo de que... Sí. Le sorprendió tu respuesta cuando dijiste que le ibas a destruir a Roberto. Tenemos una nota... ¿Existió esa respuesta? ¿Y ese llamado? Tenemos una nota con ella que confirma... Sí, para entender, voy a tratar de no hacer comentarios de nada, es algo privado. Recién llegó Susana y sabía que venías vos y que estábamos por vos. En realidad, ¿vas a ir al programa? ¿Están negociando? ¿Es cierto que pediste un programa? No voy a ir a ningún programa, no voy a hablar del tema en ningún lado, ojalá ni ahora, ni nunca, y reservar todo para... Tu ex-suegra dijo que fue Roberto quien puso el punto final. ¿Te sorprende la declaración? No voy a hacer comentarios, no voy a decir nada, vamos a tratar de mantener algo privado. ¿Y los chats por qué publicaste del 20 de septiembre? Porque nos dicen que hace 15 días Roberto estuvo en Nordelta y que después se destapa todo cuando se va al hotel. ¿Y vos ponés el chat 20 de septiembre como van a entender que fue esa fecha? Ustedes ya me conocen. Sí, sí. A mí me gusta la verdad, verdad. Te agradecemos con eso. No me... ¿Has leído de divorcio ya? ¿Ya estuviste reunida con los abogados? A mí me importa mucho la verdad. Siempre me ha importado mucho la verdad. Todos me conocen. Y a veces sí es necesario tener que salir a mostrar la verdad. Y no queda otra más que mostrar la verdad. Me veo en esa situación que obviamente no me gusta. Pero bueno, tampoco voy a permitir que sigan cosas... ¿Estuvo 15 días en Nordelta? Vimos que fue un abogado a tu casa. Estaban hablando justamente del tema este, del divorcio. Ojalá se tranquilice todo. ¿Cómo sigue todo, Caro? ¿Tiene un proyecto laboral? ¿Cómo sigue todo? ¿Para hacer que él también crezca como político en su momento con tu imagen? Les mando un beso a todos. ¿Cómo sigue todo, Caro? Y ojalá vivamos todos en paz. No voy a decir nada más. No vengan a mi casa por los chicos porque se ponen re nerviosos para entrar, para salir. Y la verdad es incómodo. Y nada, tienen que reincorporarse a mi casa. Claro. Y yo los protejo. Entonces, porfa, no vengan a la puerta de casa. Para cerrar. No voy a ir a ningún programa. No voy a dar nota en ninguna revista. No me van a pagar nadie un centavo por hablar de esto. ¿Es un punto final en la relación o puede haber una charla? No voy a hacer comentarios. Y espero que entiendan y que termine el tema de una vez por todas. Y que nos dejen a la familia acomodarnos y pasar este momento con la gente. ¿Sentís el apoyo de la gente y de nosotros, los periodistas? Caro, ¿sentís? Bueno, ahí está. Bueno, ahí se retira, Caro. ¿Y de nosotros, Caro? Bueno, ahí se retira Carolina Pampita Rodríguez. Lo viste primero en A la Tarde. Te digo, si algo faltaba en la carrera de Pampita, con esto le pone un broche de oro. Muy bien. Es maravilloso. Es maravilloso, realmente es pero... Respondió, puyó la cara y no se vandió. Eso se llama tener el control de la situación. Está en su mejor momento, aplomada, porque responde. Además sonríe Pampita y se corre en las nubes. Hay algo mágico que pasa. Pero igual, respondió muy generosamente. Digo, ya la escena de la salida de la casa no ocurrió. Estaba muy atenta a lo que le preguntaba a Oliver y viste que hay un cambio de cara. Tendríamos que traer a la analista de gestos. En eso me quedé. En determinado momento no hace un vistaje sobre los cubos de los canales. Sí, sí, sí. Porque sabía todo lo que se dijo en todos lados. Y me quedé con eso que decía Alvin. Cuando Oliver le dice, hablé con la mamá de Moritán y dijo... Y ahí se asustó. Se asustó y se enojó. Sin decirlo ya, le clavó la mirada que me parece que se tuvo que contener para no decir lo que realmente piensa. A ver, espera. Ahora, ¿dijo toda la verdad? Vamos con Oliver, vamos con Oliver, porque es el que estaba ahí, es el que no paraba de tirar preguntas. Oliver, una cosa de locos. Contanos cómo lo viviste vos que estabas ahí y ella te relojeaba detrás de las gafas. Dale, Oli. Sí, claramente, bueno, ella estaba saliendo de acá de Aeroparque, volvía de Chile, obviamente estaban otros colegas también. Era muy difícil poder hacer una pregunta. Pero nosotros teníamos ya antemano esta nota con Lucila y queríamos ir a lo puntual, ¿no? A las cosas que se habían hablado entre ellas, si ella tenía algo para aclararnos, la fecha, como había dicho Lucila, que no era la correcta, como lo dice Pampita. Creo que ahí, cuando le decimos sobre las fechas, sobre que Moritán había estado 15 días en Nordelta, después se destapa todo cuando se va al hotel, es como que ahí mira el cubo y dice, yo siempre digo la verdad, por eso muestro las pruebas. Y una Pampita que ahí, cuando le digo, hablé con tu ex-suegra, es como que le cambia la cara y le cambia, como decir, toda la predisposición o la buena onda, la sonrisa que se le quitó, se le borró de la cara. No se la esperaba esa. Totalmente. Que él la dejó a ella, que la suegra dijo que él la dejó a ella, también te miró con una cara como queriendo contestar y callándose. Igualmente, en un momento llama la atención cuando dice, si hay que salir a decir la verdad, digamos, a mí me gusta la verdad, yo elijo la verdad, si hay que salir, como diciendo, bueno, ya me están acorralando de tal manera que voy a tener que salir. ¿Sabes quién es otro acorralado? ¿Quién? No da para último momento, pero me siguen escribiendo. Y el otro acorralado es Roberto, porque por un lado habló, me dicen que habló la semana pasada y esta, con Mauricio Macri. Ah. De alguna manera su impulsor político también. Sí. Y le sugirió, sabemos que es muy hábil, más en medios, en comunicación. ¿Quién? Que Macri. Ajá. Que salga a responder y a atacar si es necesario. Ah, atacar. ¿Esa fue la recomendación? Claro, mientras que dentro del gobierno de la ciudad, donde mañana sería su último día, luego tomaría una licencia, le dicen que no, que ordene y que se quede tranquilo hasta que baje la espuma. Por lo tanto, ahí también tenemos un hombre atrapado. Pero la espuma, Luis, no va a bajar. ¿A quién le hará caso, no? ¿A quién? ¿A Mauricio o a... O a Jorge. O a Jorge. ¿Qué? Ay, todos quedan familia, finalmente. Es que, por el lado de la información que nos llega a nosotros, yo estando en el noticiero, digo, llega como mucha información por la parte política. Sí. Lo voy a decir, por supuesto, en potencial. Sí. Jorge Macri le habría dado como el ultimátum. Le dio el ultimátum. Como para que decida si él se va o lo terminan sacando del cargo. Veremos. Tenemos información de último momento. La palabra de la coach, a ver qué dice Dani y Lucía, de qué se trata el último momento que traes, Dani. Me informan que Roberto García Moritán hace uso de un departamento en Recoleta ya hace muchos años, ¿sí? Esto de que él vivía separado no era cosa extraña que él tuviera reuniones a solas con personas por trabajo, ¿sí? Digámoslo, o puertas adentro no se sabe qué pasa, pero en Recoleta. Esto hace tres años, ¿sí? Que tiene este tipo de reuniones en Recoleta. Me lo informa una persona que se reunió en ese lugar y esto es una información sensible. Por supuesto, confío en la fuente, pero lo voy a decir en potencial. Ella, y realmente es muy confiable esta fuente, había sido avanzada, encarada en su momento para tener relaciones o un approach romántico en ese momento. Estamos hablando de tres años atrás. En ese momento estaba compapita, ¿sí? En ese departamento. Sí, estaba compapita, cinco años. 2021. Lo digo en potencial porque esta persona no va a caer a salir a dar testimonio. ¿Es una persona del medio? Pero es una persona, no es una persona del medio, pero es una persona que sí compartió espacios de trabajo con esta persona. Con Roberto. No. Bueno. ¿Qué, Natalia? Natalia, hablá con el micrófono, querida. Natalia quedó. Se pierde lo que decís. No, digo que papita es preciosa, ¿quién no va a querer? ¿No? ¿Qué? No va a querer a ti. No, pero Roberto. No, pero Roberto. ¿Qué? ¿Qué? A ver, rata. Al revés. ¿Entendiste? Al revés. No, no, no. Claro, que Roberto tenía reuniones en ese lugar. Siempre es la idea fija. Tomemos de esto igual la idea de que no es necesario que él esté separado para estar en un departamento trabajando. Porque es una cosa que hacen muchos políticos. ¿Por qué se fue cuatro días a un hotel en Recoleta donde efectivamente... Teniéndose departamento. Claro, luego se va a La Porteña, en El Faena, luego quiere un departamento, aparentemente ya lo alquiló, sea el barrio y sea la dirección, pero antes los muebles van a parar a Saavedra. Digo, ¿por qué todo ese rututú si ya tenía un departamento? No sabemos. No lo sabemos. Hay que ver vecinos, porteros, hay que ver, digamos, la gente que rodea ese edificio, si era a favor o podían llegar a hacer algún daño el hecho de verlo. Y hay que decirle a la mamá de Roberto García Moritán, a la señora Lucila, que Pampita, en cada una de sus separaciones, nunca habló. Sí han trascendido videos, sí han trascendido información, por supuesto, pero Pampita nunca habló de sus separaciones. Bueno, pero dar letra es hablar, ¿eh? Ni en revistas, ni en revistas. Ni en revistas, ni en revistas. ¿El silencio es hablar? ¿No lo tenés comprobado eso? Digo, no, ella subió en su Instagram, sí lo tengo comprobado. Ah, bueno, bueno, eso sí. La quiero volver a ver la nota con Carolina Ardaín, estaban todos los medios allí, habló con Ana La Tarde, prestaba mucha atención a las preguntas que le hacía Oliver. ¡Gracias!